A pocas jornadas de concluir la fase regular en la Liga MX Femenil, el Club León buscará terminar el Torneo Guardianes 2021 en lo más alto de la clasificación general. Y es que las aspiraciones de Liguilla se han esfumado, tras la crisis de resultados que llevó a las dirigidas por Scarlett Anaya a sumar seis derrotas de manera consecutiva. El último respiro ante Tijuana permitió a las leonesas retomar la confianza para seguir escalando puestos y salir de la décimo cuarta posición en la que se han estancado. Después de la victoria del pasado lunes, la fiera femenil entrará en actividad nuevamente este viernes cuando visite al conjunto de Querétaro Femenil, que con Carla Rossi no han podido repetir el gran torneo que las llevó hasta la Liguilla. Al duelo de la jornada 14, las de Querétaro llegan en la décimo quinta posición, solamente un punto por debajo del Club León. Y en casa, la cosecha de puntos se ha vuelto más complicada con cuatro derrotas en seis apariciones. Ambos equipos, sin posibilidades de Liguilla, intentarán cerrar de la mejor manera el torneo para dejar los últimos puestos de la clasificación. El duelo entre Querétaro y el Club León Femenil está programado para este viernes 2 de abril a las 17 horas en el Estadio La Corregidora.